El nace en 1902, en una familia cristiana, en una población relativamente pequeña, aunque es sede episcopal, barbastro, y se forma ahí los primeros años, vive allí. Sus padres, don José y doña Dolores, proporcionaron a José María una educación profundamente cristiana. Y deseo que vosotros seáis paternalistas también. Si no, sois desagradecidos. Transcurrían los días felices en aquel hogar, pero pronto el sufrimiento llama a su puerta. Durante los años 1910, 1912 y 1913, fueron falleciendo sucesivamente por enfermedad tres hermanas pequeñas de José María. Esta experiencia templa su carácter y le hace madurar. Tienen que trasladarse a Logroño y allí ve las pisadas de alguien que con los pies descalzos ha estado caminando sobre la nieve. Él sigue esas pisadas y se da cuenta que es un padre, si no me equivoco, Carmelita, que se llama el padre José Miguel, y empieza, eso le remueve mucho. Aquí alguien está andando sobre la nieve descalzo, ¿yo qué hago por el Señor? Eso fue el motivo que le empezó a, le movió a pensar, bueno, ¿yo qué tengo que hacer por el Señor? No fue una simple reacción emotiva y pasajera. El Señor le hizo ver que eso lo tenía que hacer él. El 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos, que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier que hacer terreno. Gracias. 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 Gracias.